Tengo aquí dos predicciones de lo que está a punto de suceder, así que muy atento, no despegues los ojos de la pantalla porque estoy a punto de dejarte sin palabras. En primer lugar vamos a coger un número aleatorio de cartas, en realidad no importa el número, lo que sí que es importante es lo que está a punto de realizar el espectador. De nuevo, es importante que sepáis que esto lo haría el espectador, yo no tocaría las cartas en ningún momento y de hecho estaría completamente girado. Lo que pasa es que obviamente por el tema del coronavirus no puede tener aquí ningún espectador, pero lo imagináis. Lo que va a realizar el espectador es básicamente cortar la baraja y completar tantas veces como quiera y cada vez que realice ese corte, las dos cartas que estén arriba les va a dar la vuelta. Esto va a empezar a hacer que las cartas se empiecen a mezclar de una forma súper alocada, con cartas cara arriba, cartas cara abajo, en un orden súper dispara. Así que simplemente cortaría y completaría, cortando la baraja y completando y cogiendo las dos cartas de arriba y dándole la vuelta. Fijaos que hay momentos en los que imaginaos que corta por aquí la baraja, corta y completa, cuando le dé la vuelta habrá una carta que ya estará cara arriba y la otra cara abajo. Da igual, vuelve a darle la vuelta a las dos cartas de arriba para que se mezclen todavía más. Así que yo me voy a girar para que veáis que no me fijo en cuántas cartas hay cara arriba, cuántas cartas hay cara abajo, ni nada. Y simplemente voy a revisar un par de cortes y completar girando las dos cartas de arriba para que se mezcle bien la baraja. Y de nuevo, esto lo haría el espectador, de hecho podría hacerlo con mucho cuidado para que yo no escuchara cuántos cortes realiza, ni haya una forma, que sea una forma súper imposible que yo no tenga ningún control sobre las cartas. Así que el espectador cortaría y completaría todas las veces que quisiera, yo podría estar con unas vendas, así de imposible podría ser. Así que cuando estuviera contento, imaginemos que aquí mismo se decide parar, ahí deja las cartas, las deja bien encuadradas para que yo no sepa cuántas cartas hay en una dirección y cuántas en otra. Y mi objetivo es ahora adivinar cuántas cartas hay cara arriba. Pero para que sea muy imposible y para que de nuevo no mire las cartas, porque si no, no tiene ningún sentido, lo voy a hacer detrás de la espalda. Simplemente me voy a fiar de mi tacto de mago, porque obviamente con todo el tiempo que llevo en la magia, creo que soy capaz, a ver, de fijarme en qué cartas se han quedado cara arriba y qué cartas se han quedado cara abajo. A ver, a ver, a ver, fijaos, vale, creo que ya lo tengo claro. Creo que se han quedado 8 cartas dadas la vuelta, es decir, 8 cartas se han quedado cara arriba. Y si nos fijamos, nos damos cuenta de que en la baraja hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cartas que se han quedado cara arriba. Y puede que esto sorprenda o puede que no, pero al final es tan solo habilidad. Lo que es verdadera magia es que la predicción que yo tenía aquí en todo momento a la vista ponía que tú ibas a girar 8 cartas cara arriba. Después de haber escogido un número aleatorio de que tú hayas cortado y completado todas las veces que habías querido y que hayas girado tantas cartas como te haya dado la gana, he adivinado que ibas a girar 8 cartas, pero aún más imposible es que mi segunda predicción ponía que ibas a separar las cartas en rojas y negras. Y no sé si te has dado cuenta, pero todas las cartas que estaban cara arriba eran todas y cada una de ellas de color rojo. Y lo más imposible es que todas las que estaban cara abajo, todas y cada una de ellas eran de color negro. Bienvenidos a magicardistry.com Mi nombre es Julio Rivera y para agradecer todo el apoyo que nos estáis dando últimamente en el canal, que ya somos casi 200.000 suscriptores, hoy no vengo a enseñaros solo el truco de magia que acabáis de ver, sino que además os vengo a desvelar el gran secreto del lugar en el que yo aprendo todos mis trucos de magia y lo que me ha permitido conseguir llegar tan lejos en este mundo de la magia. Y la respuesta son esto de aquí, los libros de magia. Y sí, puede que parezca un poco aburrido leer libros, pero os digo que leer un libro de magia es una aventura súper emocionante y es lo que a mí me ha conseguido llevar al lugar en el que me encuentro hoy en día. Este libro de aquí es mi primer libro de magia que tuve nunca. Se lo regaló mi abuela a mi hermano mayor hace 11 años. De hecho, aún está la dedicatoria de mi abuela a mi hermano mayor y de mi hermano mayor pasó a mí. Y aquí aprendí mi primer truco de magia. De hecho, hice un vídeo en YouTube explicando mi primer truco de magia, que tenéis el link en las tarjetas y en la descripción y ese mismo truco está en la página número 44 de este libro, el libro de cartomagia fundamental de Vicente Canuto. Y los libros puede que os puedan parecer caros, porque los libros normalmente suelen costar entre 40, 50 o 60 euros. Pero si lo pensáis, cualquier, cualquier truco de magia que vais a comprar en cualquier tienda de magia os va a costar un mínimo de 20 euros. Eso sí es un truco normalito, pero un truco bueno como puede ser un Double Cross, un Cube 3, un Sucker Punch, un producto bueno de calidad, os va a costar seguro 40, 50 o 60 euros. Lo mismo que un libro, pero un libro no tiene solo un truco. Por mucho que tenga trucajes o lo que sea, un libro tiene decenas de trucos de magia buenísimos. Y seguro que cada truco que hay en este libro o en cualquier otro libro es incluso mejor que algunos de los que se venden por 40, 50 o 60 euros. Pero es que además no solo vienen muchísimos trucos, sino que además viene un montón de conceptos teóricos fundamentales que son los que marcan la diferencia entre gente que simplemente hace trucos de magia y gente que crea verdaderos milagros para conseguir esas buenas reacciones que a veces veis que otros magos consiguen en la gente, en los espectadores, pero que vosotros no conseguís. Aquí tenéis esos conceptos teóricos que os van a permitir impulsar muchísimo vuestra magia. Y me refiero a este libro, pero igual que en este libro, en muchísimos otros, en cualquier otro libro, hay muchísima información de conceptos teóricos, de técnicas fundamentales que tenéis que aprender y que no se enseñan en ningún otro lugar y de trucos buenísimos. Y eso simplemente os lo quería compartir porque los trucos que yo aquí enseño son o variaciones o invenciones o trucos directamente sacados de libros y que todo el conocimiento que yo tengo, lo tengo gracias a cosas como estas. Por supuesto, de trucos, de DVDs y todo eso se aprende muchísimo. Y también de amigos magos que te enseñan, de YouTube y todas esas partes te ayudan a ir creciendo en este mundo. Pero realmente un libro es como un megacurso. De hecho, por ejemplo, el libro de cartomagia fundamental, que por cierto, ya lo tenemos en la tienda magicardistri.com. Os dejaré el link en las tarjetas y en la descripción porque básicamente acabamos de añadir una categoría en magicardistri.com barra libros con muchísimos libros que poco a poco iremos añadiendo más y más y más. Y simplemente os quería compartir esto porque recibo muchísimo la pregunta de ¿de dónde saco yo los trucos de magia que enseño en los canales de YouTube? ¿Cómo he conseguido aprender tanta magia y llegar tan lejos? Y la respuesta es gracias a esto. Este es un libro muy bueno para empezar, pero luego conforme vais avanzando está muy bien ir investigando y leyendo nuevos libros. Ya os digo, no es que sea lo mejor ni lo peor, es simplemente un paso más y algo que os va a ayudar mucho y yo creo que es muy importante. Así que simplemente deciroslo para que lo conozcáis porque a lo mejor alguno de vosotros no sabéis que existen estas cosas en el mundo de la magia y es muy, 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 muy bueno hacerlo. Además los libros, ya os lo digo, pueden costar 40 o 50 euros, pero este libro tiene 11 años y sigue en perfecto estado y la magia que hay ahí dentro sigue funcionando perfectamente. Cartomagia Fundamental de Vicente Canuto es un libro que nunca va a pasar de moda porque la magia que tiene dentro es súper potente y será potente a día de hoy y será potente dentro de 40 años. Así que es algo muy bueno y ya os digo que yo me habré gastado muchísimo dinero en la magia y el dinero que mejor he invertido siempre ha sido el libro porque es dinero que no se pierde. Es dinero que vale muchísimo conocimiento, que se transforma en muchísimo conocimiento porque en los libros hay mucha información que no se pierde porque este libro pasó de mi abuela a mi hermano de mi hermano a mí y seguramente pueda pasar hasta a mis hijos incluso y que además tiene mucho más contenido que cualquier otro libro así que simplemente a cualquier otro producto de magia, perdón, no el libro, los libros obviamente tienen ese contenido así que simplemente contaroslo, responderos esa pregunta porque me lo hacéis muchísimo es algo que yo os recomiendo personalmente y que a partir de ahora lo tendréis en magicardistri.com barra libros y que poco a poco iremos añadiendo muchísimos, muchísimos nuevos ejemplares porque creo que es fundamental. Y en este vídeo además voy a sortear un cartomagia fundamental de Vicente Canuto obviamente no el mío que está dedicado porque este tengo mucho precio sino uno nuevo y lo único que tienes que hacer para ganarlo es estar suscrito a mi canal darle un like a este vídeo y comentar cualquier cosa como siempre este es el ganador del anterior sorteo y ahora sí podemos ir con el tutorial del trucazo de magia que acabáis de ver que por cierto es un truco de magia que se encuentra dentro de este libro para que veáis la calidad de los trucos que hay aquí explicados Lo primero que necesitas para hacer este truco de magia es escribir las dos predicciones las puedes escribir directamente delante del espectador sin que ellos vean el contenido obviamente y en una de ellas pondrás que hay 8 cartas giradas y en la otra que se van a separar en rojas y negras lo doblarás y los dejarás ahí a la vista del espectador en todo momento sin que ellos sepan el contenido que hay dentro y ahora vas a sacar 16 cartas pero no 16 cartas cualquiera vas a sacar 8 cartas rojas y 8 cartas negras y las vas a intercalar de esta forma roja, negra, roja, negra, roja, negra y así las 16 cartas así que tenemos una roja, una negra una roja, una negra, roja, negra, roja, negra, roja, negra, roja, negra, roja, negra, roja y negra y hay aquí un total de 16 cartas en verdad podéis utilizar el número de cartas que os dé la gana mientras sea un número par es decir podéis utilizar el 10, el 12, 14, 16, 18, 20, 22, el que queráis lo único que tenéis que tener en cuenta es que el número que pondréis aquí en la predicción será la mitad del número de cartas que hay en este montón que habéis preparado con las cartas intercaladas yo en este caso tengo 16 cartas así que he puesto un 8 porque 8 por 2, 16 si hubiera cogido por ejemplo 20 cartas intercaladas entre rojas y negras aquí habría puesto el número 10, 10 cartas giradas así que eso podéis utilizar vosotros el que queráis tenéis este montoncito preparado y yo lo que suelo hacer porque el resto de la baraja puede estar en un orden cualquiera es colocar un joker o unas de picas justo en el punto por el que tengo que separar para que sea fácil encontrar ese punto de separación o sea que yo ahora mismo tendré que sacar estas cartas para realizar el truco de magia estas 16 cartas que hemos preparado y tengo que saber cómo cortar por esa parte por eso le suelo colocar un joker encima y luego el resto de cartas así que ahora ya estoy listo para hacer este truco de magia tengo la preparación hecha tengo las dos predicciones que las puedo escribir delante del espectador no hay ningún problema y le diría al espectador que voy a sacar un número de cartas que en verdad da igual las cartas que sean simplemente voy a sacar un pequeño paquete para que el truco de magia no se haga tan largo y tan aburrido podéis decir cualquier excusa pero el hecho de decir que da igual el número de cartas hace que al espectador no le dé tanta importancia y lo único que hago es mientras miro la baraja busco ese joker y cuando llegue al joker sé que este de aquí es el montón de cartas que voy a utilizar así que lo dejo acá abajo encima de la mesa estas cartas ya las podemos guardar porque no nos hacen falta y ahora simplemente tenemos que dar las instrucciones al espectador nosotros no tenemos que hacer nada el truco de magia es prácticamente automático pero aún así es súper impactante si tenéis una buena presentación el espectador se va a quedar flipando en color así que lo único que hay que decirle es que corte y complete es importante que complete y cuando haga eso que coja las dos cartas de arriba y que les dé la vuelta pero es importante que las coja juntas o sea que nosotros le mostremos como cogemos una, dos y le damos la vuelta no puede hacer esto darle la vuelta a una y darle la vuelta a la otra sino que tiene que cogerlas juntas y las dos cartas juntas darle la vuelta cara arriba y esto lo puede hacer todas las veces que le dé la gana así que cortará, completará y cogerá las dos cartas de arriba y le dará la vuelta cortará, completará cogerá las dos cartas de arriba y le dará la vuelta y así hasta que se canse puede estar todo el rato que quiera haciendo esto y tampoco hay problema en que corte justo por mitad de alguna de estas cartas o algo así no hay ningún problema se puede cortar y completar también por aquí donde sea mientras corte, complete y gira las dos cartas de arriba da igual lo que realice así que lo hará un par de veces nosotros en este momento estaremos girados para no ver nada así que el espectador cortará y completará todas las veces que le dé la gana un par de veces más corta y completa estoy justo deshaciendo los cortes pero vamos a hacer un par más para que quede para que haya más cartas giradas corta y completa corta y completa girando dos cartas y ahora que se ha mezclado bastante la baraja nosotros estaremos girados es cuando nos vuelvas a dar la vuelta y que le decimos que vamos a intentar adivinar el número de cartas que hay pero para no ver las cartas para que sea más imposible lo vamos a hacer detrás de la espalda así que cogeremos las cartas las llevaremos detrás de la espalda y lo que realizamos detrás de la espalda es lo siguiente vas a coger la primera carta y la vas a sujetar entre el dedo índice y pulgar luego la siguiente entre el dedo índice y dedo medio justo por aquí la siguiente otra vez al dedo índice y pulgar pero por encima de la carta ¿vale? justo por encima de la carta y luego la siguiente otra vez por debajo pero también por debajo de la carta así que por ahí sujetaremos la siguiente carta y básicamente es eso ir colocando una carta arriba una carta abajo una carta arriba una carta abajo una carta arriba y eso es lo que estaremos realizando detrás de la espalda sin que el espectador lo sepa mientras le contamos que estamos intentando adivinar cuantas cartas hay de dar la vuelta cuando hayamos hecho esto básicamente lo que hemos hecho es separar las cartas en dos montones ¿vale? intercandando una carta y la otra o sea básicamente una carta arriba una abajo una arriba una abajo y ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta al paquete de arriba le damos la vuelta lo colocamos aquí la sacamos fuera y ahora está ya todo realizado lo único que tenemos que decirle al espectador es que hay 8 cartas dadas a la vuelta y cuando lo mostremos efectivamente ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cartas y esto funciona siempre y luego mostraremos que efectivamente nuestra predicción coincide con que había 8 cartas giradas y que además ha separado las cartas en rojas y negras y siempre se separarán aquí estarán o las rojas o las negras y aquí o las rojas o las negras pero siempre separadas así que mostramos que aquí están todas las cartas negras y que aquí están todas las cartas rojas y hemos hecho un completo milagro de una forma súper básica así que es un truco muy bueno para iniciarte y si queréis aprender más trucos de magia como estos podéis ir a mi curso gratuito como sonunmago.com que tenéis el link en la descripción y en las tarjetas compraros algunos de los libros que tenemos en magicardestrip.com para libros o ver cualquiera de nuestros vídeos de este canal así que espero que os haya gustado si es así suscribiros para más vídeos como estos y dejar un buen pulgar arriba y nos vemos la semana que viene con más y mejor chao, chao ¡Gracias! 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 Gracias!